¡Mamá! ¡Mamá, de ahí! Tía, tía, ¿qué tal? ¿Y tú por qué estás con esa sonrisota? Tendrías que estar en este momento en la clínica. Sí, bueno, es que el señor Diego me votó, pero no me importa porque estoy contento. ¿Estás contento? ¿No me digas que cuando llamaste a la Charo fue para decirle que Alesia estaba mucho mejor? ¡Ay, por Dios santo! ¡Sobrino! ¡Ay, qué bendición! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, no, la familia entera se fue a darle el pésame en este momento. Yo me tuve que quedar porque mi criatura divina se me puso catatónico de nuevo. No, no, no. Entonces tengo que llamarlos. Pérsame tu teléfono para llamarlos, por favor. ¿Llamar a qué? Deben estar ahí en la clínica. Más bien, a quien deberías llamar en este momento es a tu enamorada. Porque yo no sé si te acuerdas que tienes una enamorada. Una chiquita linda, guapachosa, bajita, flaquita. No sé si te acuerdas. Soy un imbécil. La familia González, Collazos, Lara, Flores, Panduro, les hace llegar sus más sentidas condolencias. Las condolencias, Ratatouille, ¿no? Doña Ceñito. ¡Suélteme, bicho! Es evidente que la abuelita del Titanic está afectada por la pérdida, ¿no? ¿Pero de qué pérdida estás hablando, pejezapo? Diego está en etapa de negación. ¡Alesia Montalvar! ¡Bien! ¡Bien! ¿Pero quién les dijo que mi hija había fallecido? El Jim le ha llamado a la Charito y está para llorar. Pero si el tarado estaba ahí cuando mi hija recuperó la conciencia. Entonces, mi culpa fue malentendido. Lo que ocurre es que mi hijo me llamó, estaba llorando y bueno, se cortó la llamada. Por favor, mujercita de feciera, no nos interesan tus excusas. Bueno, familia, hora de la retirada. Perdón por los inconvenientes y nos alegra mucho que Alicia esté bien. Realmente lo lamento. Igual, señora, le voy a dejar mi tarjetita y este brochure para que se informe. Te encantaría que mi hija recaiga, ¿no, buitre? No, 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 Diego. No lo digo por la Lesita, lo digo por las amigas de tu mamá. Por si acaso le puedo hacer un precio paquete. Hay promociones. ¡Fuera! Aquí se lo dejo. ¡Fuera! ¡Púchale! Pobrecita Alesia. Y por esto, mi primo. Tengo un montón de llamadas perdidas de Cris. Ay, todavía me dejó un mensaje. Mi amor, ¿adivina qué? Alesia despertó. Cuando te desocupes me llamas, ¿sí? Te amo. ¿Qué? Pero... ¿Qué está pasando? ¿Tengo un mensaje de Joel? Eh, primita. Falsa alarma. No le hagas caso a mi otro mensaje, ¿eh? La Alesia está 100%. Está operativa. ¿Por qué son así? Bueno, no importa. Alesia está bien. ¡Alesia! ¿Aló? ¿Dolores? ¿Cómo está Alesia? Me acaba de enterar que ha salido de UCI. ¿Carta? ¿Qué carta? El susto que nos dimos, hermanita. Me imagino. Jimmy se quedó todo el tiempo en la clínica. No quería irse a su casa. Si no hubiese despertado, él seguro seguiría aquí. Sí, creo que... Que lo vi con mi papá. ¿Con mi papá? Imposible. Bueno. Seguro... Dolores lo acompañó. No. Ella no vino. Soy papá. Esto tengo que celebrar. Salud por... ¿La paternidad? No, es solo una, unita. ¿Qué? ¿Qué? Traigo. Traigo. Pero, pero, pero... Lo encontré metido en UCI. Si le hubiera pasado algo a Alicia... Jimmy no la atacó. Lo pudo contratar a un sicario. No, imposible. Oye, ¿por qué insistes en defender a ese pájaro frutero? Porque ese chico es bueno de verdad. Ay, por favor. Sírvete. Gracias. No pudimos avisarle a Yuli. No se preocupe, señora Charo. Yo ya la avisé. Ni con toda esa locura. Tampoco he podido conversar bien con ella. ¿Conversar? ¿Sobre qué? Sobre ustedes. Señora Charo, yo con Yuli tengo las mejores intenciones. Me alegra escuchar eso. Qué bueno que tengan las mejores intenciones. Porque si no, te arriesgarías a ser linchado de vuelta. No, Charito, sino que todos están haciendo algo y yo también quería ser útil. Digo, ¿verdad? Ya, ya me voy. No, no me van a linchar, ¿no, señora Charo? Solo si lastimas a Yuli. ¿A qué hora sale? Hoy día tengo doble turno. ¿Doble turno? ¿Le habrán robado el celular? ¿O tal vez está molesta y no quiere hablar conmigo? Sí, seguro es lo segundo. Mejor la dejo tranquila. Primo. Toma, es de Dolores. ¿Has hablado con ella? No me responden los mensajes y tampoco me la quiero saber en el policlínico. Solo encontré esa cartita en mi escritorio. Bueno, me tengo que ir a la clínica a ver a Alessia. Después me cuenta, ¿sí? Sí. Acércate sin miedo, ven. Me gusta tu forma de ser. Quiero saber si tú quieres bailar toda la noche. Ven, ven, ven. Ven que ahora vamos a pasarla bien. Olvídate. Me quedo con los bonitos momentos y la seguridad de que nuestro amor aunque no fue como el que tuviste con ella fue real y sincero hasta siempre Dolores ella me preguntó me iban de veces si yo todavía sentía algo por Alicia pero le dije que no que no se preocupe que Lessie era parte de mi pasado no debiste mentirle hijo yo no sentí que le mentí mamá de verdad quería intentarlo con Dolores pensé que todo podía estar bien que podíamos tener algo bonito pero cuando vi a Lessie en el piso y en la de sangre lo sé y ahora me siento como joder después de lo de Paty ni siquiera le pregunté si había llegado bien a su casa no se me ocurrió llamarla para decirle que me iba a quedar en la clínica hasta tarde me olvidé me olvidé me olvidé completamente de ella recién me acordé como la tía Teren la mencionó hijito a Lessie estaba al borde de la muerte sí mamá pero Dolores era mi enamorada ¿cómo puedo olvidarme de mi enamorada? solo tú tienes la respuesta Jaimito lozano no sí no no ¡Suscríbete!